Ya tiene sus metas para el 2018 ¿Qué le parece si nos proponemos como país dejar atrás los prejuicios? Erradicar el machismo de nuestra sociedad y educar para paz Aceptemos y entendamos que somos diferentes Que nuestras religiones, ideologías y gustos no sean un motivo de división Eso que nos diferencia debe ser el vínculo que nos una como una gran familia Una gran familia llena de diversidad En Canal UCR también somos familia Que al igual que en Costa Rica somos gente distinta, muy distinta Y entre todos y todas, damos lo mejor de nosotros para llevarle a su pantalla contenido de calidad Desde esta, nuestra casa, nos comprometemos a seguir trabajando por un país que merece estar cada día mejor ¡Felices fiestas!